FELICITACIONES Siempre hay una ocasión especial para felicitar a alguien y esto es todo lo que vas a necesitar. Cartulina, tijeras, lápices de colores Lira Groove, adhesivo en barra Geotto Stick y un lápiz de grafito de Lira Temagraph y un cartabón. Primero dibuja un rectángulo en un trocito de cartulina y recórtalo. Ahora dibuja un cuadrado y recórtalo también. Dobla el cuadrado y el rectángulo por la mitad. Dobla la esquina de la parte inferior del cuadrado. Dobla también la esquina del otro lado. Haz un dibujo y escribe tu mensaje con los lápices de colores Lira Groove. Recorta la forma y ponla en el interior del rectángulo. Asegúrate de que la forma y sus esquinas quedan en el centro del rectángulo. Pon el pegamento en las esquinas de la forma que has doblado anteriormente y cierra el rectángulo. Pega también las otras esquinas y cierra el rectángulo para siempre. Deja unos minutos para que se seque. Ahora ya tienes tu postal con tus dibujos y mensajes. Una dulce postal para ocasiones especiales.